Mare, mamare, mamare Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow a que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú, ya tienes 18, entonces estás el ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Y que libraste a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgraciada Como dice Celia Cruz con la bamba colorada Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada Y se le marca el camelto a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que, no sé chica, yo acá pensando ¿Por qué no mejor ya de vez en cuando? Empezamos tú y yo estar trocreando Porque aquí me tiene mirando, mirando y mirando Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow a que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú jugabas bolívolos, tú eras arleta Porque tiene la gondola de mulo y la de chuleta De la cintura al tobillo y ya me tienes el martillo Saliendo a saber que es lo que pasa por el cachoncillo Mamare, 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 mamare Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow a que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú ya tienes 18, entonces estás en ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Y que el librote es a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la bamba colorada Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada Y se le marca el camelto a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que no sé chica, yo acá pensando Porque no mejor ya de vez en cuando Empezamos tú y yo estar procreando Porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y testita Nalga y testita Tú jugabas bolivolo, tú eras a leta Porque tiene la gondola de mulo y la de chuleta De la cintura al tobillo y ya me tienes el martillo Saliendo a saber qué es lo que pasa por el cartoncillo Mamare, 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 mamare Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita La miro y rebotan, 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 rebotan Adiós Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.